Ahora sí van a ver la fortaleza, ahora sí van a ver el dinamismo, ahora sí van a darse cuenta de que para bailar en esa fraternidad hay que tener esas cosas que ponen las ganinas. Señores y señoras, con ustedes. Caporales, Virginia y USA. ¡San Chimón! ¡San Chimón! ¡San Chimón! ¡San Chimón! ¡Ahora sí! ¡Tacando! ¡Para atrás! ¡Mierda dicho! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! 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 ¡Eso es el sabor de San Simón! ¡Acaa y de Villa! ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias en Cádiz! ¡Bueno, bueno, bueno. Una fotita, por favor. ¡Dórenlo! ¡Poco para el otro lado! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Gracias, ahora puedes flipar a la foto para los otros fotógrafos, gracias